Bueno, pues ya tenemos con nosotros al diputado de Vox, diputado de Vox por Córdoba, José Ramírez, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Quizá es que no estaba Pedro Sánchez hoy en la comitiva y todo por eso ha sido más cordial. No sé si es una pregunta un poco capciosa o a lo mejor no. Bueno, evidentemente eso contribuyó a mejorar el ánimo de la gente que estaba allí. De todas maneras, también es lo que estabas comentando hace un momento. Si la primera vez que reciben a una comitiva del Estado, después de sufrir una desgracia como la que habían sufrido, una catástrofe como la que habían sufrido en Valencia, lo que se encuentran es, pues eso, al presidente de gobierno y a otras autoridades, por supuesto al rey, pues hubo gente que podía reaccionar de una manera muy airada. Y es lógico y creo que todo el mundo, cualquier persona decente y sensata lo entiende, entiende esa situación. Pero evidentemente la, bueno, la costura moral del rey no es la de Pedro Sánchez. Y él ha ido allí otra vez pues para expresar de nuevo su apoyo a los valencianos. Y a los valencianos le han correspondido, pues como sucede casi siempre, que el rey iba a cualquier sitio, en cualquier parte de España, le han respondido con cariño. Con mucho cariño además, muchos vivas al rey, muchos vivas a España, todo cordialidad, todo buenas maneras, hoy nada que ver, era como el contrapunto de la visita. Parece que también querían corresponderle al rey, ¿no? Y decir que la cosa no iba contigo. No, no iba con él. Entonces, luego tenemos de trasfondo el mar político valenciano, cada vez más revuelto. Ayer ya se empezó a hablar de moción de censura, salió el de Compromís, Valdobí, antes diputado en el Congreso, por cierto. Sí, lo conocí. Entonces, claro, la moción de censura, claro, las cosas ahora pueden ser muy descabelladas, pero pueden ser hasta el punto descabelladas de que Vox apoyara una moción de censura en Valencia. No pueden llegar a ser tan descabelladas. No pueden llegar a ser tan descabelladas. De hecho, nosotros por estatutos del partido... Pero sería una venganza, de toda regla. Nosotros reaccionamos de acuerdo a nuestros principios. Y los principios de Vox y los estatutos de Vox prohíben taxativamente, no ya apoyar una moción de censura de esta gentuza. Prohíben que nos sentemos a hablar con ellos, ¿vale? Ni siquiera sentarse. Ni siquiera sentarse. No podemos sentarnos con ellos, salvo que cambiamos los estatutos. Y no he oído a nadie proponer nada semejante. Así que yo creo que si ese es todo el problema que va a tener Mazón en los próximos tiempos, va a dormir bastante tranquilo. ¿Porque Mazón qué tal lo ha hecho a juicio de Vox en Valencia? Bueno, Mazón lo ha hecho bastante mal. Creo que es una idea que todo el mundo tiene bastante asumido. Otra cosa es que se está utilizando la figura de Mazón para descargar de culpas al presidente de gobierno y a las autoridades del Ministerio de Transición Ecológica, a todas las autoridades de este gobierno que, en nuestra opinión, tienen una responsabilidad muchísimo mayor de la que están asumiendo. Muchísimo mayor. Entonces, nosotros no estaremos nunca a favor de quitarle las responsabilidades que, evidentemente, corresponden al presidente del gobierno valenciano. Pero de ninguna manera vamos a apoyar que se le demonice para salvar a Pedro Sánchez, que por desgracia es lo que están haciendo muchos medios de izquierda. Luego, en el asunto de la dana política, tenemos la figura de Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, aspirante a vicepresidenta de la Unión Europea, que tiene que pasar su examen. Que el Partido Popular ha dicho que no va a permitir, en lo que dependa del Partido Popular, que sea vicepresidenta de la Unión Europea. Y tenemos las maniobras de Pedro Sánchez para intentar salvar esa situación, incluso coqueteando con la primer ministro italiana, Meloni. Muy, por cierto, muy defendida siempre desde Vox. ¿Igual tiene las placelos de Sánchez ahora en esos coqueteos con Meloni o no? No, Meloni es una persona bastante inteligente, es una persona... Ahí los tenemos, ahí los tenemos. Sí, sí, ahí los tenemos, pero tú coge la hemeroteca, que en el caso de Sánchez casi siempre es espantosa, y sus declaraciones acerca de Giorgia Meloni son, bueno, son un espanto. Y evidentemente hay personas en este mundo que aunque a Pedro Sánchez le cueste mucho trabajo, incluso entenderlo, tienen dignidad. O sea, es un elemento con el que yo creo que él no cuenta. Evidentemente, Giorgia Meloni es una persona que tiene que defender los intereses de Italia, que es lo que va a hacer sin ninguna duda, pero no veo la posibilidad de que pueda convencerla para apoyar a... Sí, pero bueno, ¿se puede hacer algún tipo de combinación que favorezca a Meloni y que al mismo tiempo permita a Teresa Rivera seguir con su vía estédita hacia la vicepresidencia europea? No, lo único que puede suceder es que el Partido Popular Europeo le busque una forma medio aerosa al Partido Popular Español de intentar salir del asunto, pero piense usted que la posibilidad de que Giorgia Meloni, que ha sido excluida de los repartos de la Unión Europea, que no tiene... Italia no va a tener representación en ese colegio de comisarios de la Unión Europea. No tiene ningún tipo de incentivo para apoyar eso. Sabe del espantoso desempeño de esta ministra en España y dudo mucho que le quiera... que quiera tan mal a la Unión Europea como para apoyar a Teresa Rivero. José Ramírez, me gustaría preguntarle también por... Hay una declaración de hoy de Pepa Millán, la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, donde usted es diputado por Córdoba, hoy, hablando de esto de los 400 millones que Pedro Sánchez ha dicho que va a repartir por ahí. Ahora vamos a escuchar a Pepa Millán, que ha dicho Sánchez que va a repartir por ahí. Así como a la gente que lo necesite de otros países, así un poco así en general lo ha dicho. Y esto es lo que decía hoy Pepa Millán en el Congreso sobre esto. Así que se hacen llamar el gobierno del progreso, pero lo que nunca dijeron es que con el PSOE los únicos que progresan son ellos. Un gobierno que ha decidido ser solidario otra vez con el dinero de los demás, porque Sánchez ha anunciado que va a regalar 400 millones de euros del bolsillo de todos los españoles a otros países, mientras tenemos a los canarios que sufrieron el volcán de La Palma todavía a día de hoy viviendo en barracones. Y hay otros ejemplos absurdos que demuestran el nulo respeto del gobierno por el trabajo ajeno. Y les podría decir muchos ejemplos, porque yo estoy convencida de que ustedes desconocen que el gobierno de España destina ingentes cantidades de dinero, por ejemplo, al Instituto del Salvador para el Desarrollo de la Mujer, al Ministerio de Salud de Etiopía, al Ministerio de Igualdad de Colombia, al Ministerio de la Mujer de Perú, a la Sociedad Marroquí de Ingeniería Turística, al Ministerio de Agricultura de Etiopía o al Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos. A esto destina el dinero el gobierno de España, mientras tenemos a los canarios viviendo en barracones y quién sabe cuándo podremos ayudar a los valencianos a salir de la terrible catástrofe a la que se han visto sometidos. Así que ni sanidad ni educación. Dispendio, impuestos altos, ineficiencia y falsa solidaridad pagada con el sudor de todos los españoles ajenos al Partido Socialista y a su órbita de enchufado. Claro, esto cuando tenemos un dramón como el que tenemos en Valencia, por ejemplo, cuando están los de La Palma todavía, tres años después, esperando a que les llegue algo de lo que dijo Sánchez que iba a llegar, claro, esto puede quedar bien, esto de decir, vamos a dar 400 millones porque somos un país muy solidario, no se sabe muy bien a qué, pero a cosas que se necesitan por ahí, por el mundo, pero claro, también es fácil decir lo que dice Pepa Millán, oiga, pero que aquí hay muchas necesidades. No sé si pueden ser compatibles de los dos que otros hombres. Bueno, de hecho, cuando yo estaba en esa rueda de prensa, estaba muy cerca de vuestro cámara, y una de las cosas que he pensado mientras estaba mi compañera haciendo esa enumeración, es la de instituciones relacionadas con Etiopía a las que nosotros habíamos regado con dinero. Sabéis quién es el que dirige la OMS, y sabéis a qué ministra de España acaba de ser nombrada representante en la OMS. Entonces yo pensé, estos se han dedicado siempre a lo mismo, a regar organismos internacionales para luego poder situar a los suyos. Ese es el objetivo de los 400 millones, sin ninguna duda. ¿Crear fundaciones y demás para luego situar a la gente socialista? Claro, es lo que llevan haciendo toda la vida. Es lo que hicieron también cuando se fue Zapatero, que si os recuerda, regaron varias instituciones de la ONU para poder mandar allí a varias de sus ministras, a Viviana Aido y a toda esta gente que estaba saliendo en ese momento del poder en España. Entonces, que el gobierno actual haga eso, por desgracia, es un insulto a todos nosotros. Que es que en estos momentos hay 800.000 personas viviendo en el barro en Valencia. Que es que todavía los voluntarios están sacando barro de las casas en Valencia y están intentando encontrar muertos. Que es que no puede ser que en estos momentos se haga eso. Y no estoy hablando de un tema de demagogia. Estoy pidiendo un poco de respeto por los españoles. O sea, podríamos decir la cara oculta de los 400 millones de Pedro Sánchez que él dice que destina a necesidades. Los destina al Banco Mundial. Y el Banco Mundial hace sus propios... Colocar a los suyos. Por supuesto. Y una cosa ya, por último, para aclararlo. Porque ayer estábamos desconcertados aquí, y yo creo en bastantes sitios, y no sitios de izquierdas, precisamente, sobre esto que pasó en Torrelodones, con una iniciativa de voz que luego se retractó, pero impidiendo poner a un centro de cultura, a un centro municipal de Torrelodones, el nombre de Paco de Lucía, del guitarrista Paco de Lucía. ¿Qué ha pasado con ese asunto? ¿Por qué fue esa oposición? Bueno, lo que sucedió es que el Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox, en ese ayuntamiento de Madrid, quiso llevar la propuesta de ponerle el nombre de Paco de Lucía a un edificio municipal. Y no se lo comunicó a Vox. Pero no es por nada en contra de Paco de Lucía. No, no, no tenemos nada en contra de Paco de Lucía, es una figura a la que todos admiramos. Eso se vendió mal comunicativamente hablando, porque quedó como que ustedes tenían algo en contra. A ver si me hubieran dicho, no, se lo ponen a que pongan el nombre de la pasionaria. Bueno, entonces hubiera entendido, pero Paco de Lucía, que al final es un artista muy reconocido por todo el mundo, con una proyección internacional que también todo el mundo reconoce. Sí, sí, y muy admirado por muchos de nosotros, incluido yo. Pero bueno, el asunto de Paco de Lucía es que la alcaldesa llevó, sin consensuar, con sus compañeros de gobierno de Vox, llevó una propuesta. Y entonces sus compañeros, que no habían oído hablar, que no habían hablado previamente con esta alcaldesa, o Almudena Negro, pues no apoyaron lógicamente esa propuesta que no se les había consultado antes. Esto se llevará a pleno, y cuando se lleve a pleno, el grupo de Vox lo apoyará. Pero es una mala praxis por parte de la alcaldesa, del Partido Popular, que tiene que consensuar todo con el grupo con el que comparte gobierno en Torre Lodones, porque si no va a dar lugar a situaciones de este tipo que son, pues bueno, de entrada confusas y que, bueno, evidentemente ha dado lugar a la confusión y ha dado lugar a que se ataque a nuestro grupo de una manera absolutamente absurda. Por desgracia, esto nos sucede bastante a menudo. O sea, que se coja un asunto de un gobierno municipal, se explique de la manera más torticera posible y se le eche la culpa de cosas, pero de lo más absurdo. O sea, lo de Paco de Lucía es casi una broma, ¿no? Pero reconozca que, a ver, que sí que se entendió muy mal, por lo menos se entendió muy mal, se entendió como que ustedes tenían algo en contra de este artista español, internacionalmente reconocido. No, no, nosotros evidentemente no tenemos nada en contra de este artista. Nuestro grupo municipal emitió un comunicado casi inmediatamente diciendo que iban a apoyar al día siguiente esa designación, que se le pusiera ese nombre, ese edificio municipal, pero que estaban absolutamente consternados por la forma en la que se les ninguneaba por parte de la alcaldesa. Porque si tú formas parte de un gobierno y te encuentras las cosas cuando llegas a las comisiones o te encuentras las cosas... Pero la alcaldesa dice que a ustedes sí que les informaron de esa medida, que tenían toda la información precisa. Bueno, es que la alcaldesa puede decir lo que considere, pero evidentemente nuestro grupo no se consideraba ni informado ni consultado, desde luego, acerca de de este asunto. Cuando dos grupos políticos comparten gobierno deben consensuar las cosas que vayan a llevar a pleno. Es de primero de política, es absolutamente increíble que lleves cosas a un pleno sin haberlas consensuado con las personas que te lo tienen que votar todo. Porque es que creo que los espectadores deben saberlo. Todo aquello que Vox no apoye no sale adelante. porque el gobierno municipal de Torrelodones depende en gran medida de Vox. Entonces, si no te han consensuado, si no te han consultado algo, si no lo has acordado, es muy difícil que tú lo puedas apoyar. Ahora bien, Vox no tiene absolutamente nada en contra de Paco de Lucía y por esa razón va a votar a favor de que ese edificio se llame así. Pero ya digo, no son formas de hacer política municipal y no son formas de de crear un clima propicio para que el gobierno de Torrelodones consiga llegar a buen puerto. José Ramírez, diputado de Vox por Córdoba, gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.